No vendió nada, nos perjudica un montón, totalmente. ¿Salió a intentar hablar con ellos para ver si se podían...? No han salido, pero los dueños han salido y no quieren salir de ahí. Nos perjudica un montón, no vendió nada de nada. ¿Se ha notado entonces la reducción de la venta desde anoche? Es cierta cantidad, el 50% hemos reducido la venta. ¿Siempre que hay una medida de fuerza se ven perjudicados ustedes? Siempre, siempre. Estamos todos contentos, chochos de la vida. Estamos festejando el acontecimiento, 80% han caído las ventas. ¿A pesar de ser un día la reducción...? Está el local, mirá cómo está el mercado, andá a ver la cantidad de fruta y verdura que están tirando en el mercado y nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar empleados, tenemos que pagar proveedores. ¿Hablar con las personas, con los remiserios para ver si pueden...? Vienen y nos dicen las cosas y no podemos reclamarles nada porque se enojan. Y ellos deben estar en todos sus derechos, si esto es realmente, como ellos dicen, sería lindo que vayan y se pongan en la entrada al Gran Buro. No en un lugar donde hay mucha gente de aquí, trabaja muchísima gente en esta zona. Entonces, demasiado. En todos los negocios, en todos los lugares, se ha notado bastante.